... Daniel Néstor, presidente electo de la FUBA, ha gestionado el Congreso ayer, ¿verdad? Bueno, sí. Nosotros veníamos desde el viernes a la mañana con nuestro acto de perdura, la movilización al Congreso. Durante todo el día debatimos en las comisiones, los despachos en su gran mayoría habían sido elaborados por consenso entre todas las agrupaciones que integran la Federación Universitaria Argentina. Bueno, la incógnita era saber la juventud universitaria peronista qué actitud finalmente iba a tomar. Ellos habían estado al margen del Congreso hasta el sábado. Bueno, lamentablemente se hicieron presentes en el plenario final con tal maltino de que al entrar con bengalas y con petardos al estadio donde estábamos sesionando, lastimaron a varios compañeros tanto de la Franja Morada como de otras fuerzas políticas. Esto fue, obviamente, visto por todo el mundo. Los veedores internacionales que estuvieron presentes en el Congreso lo certificaron. Y esto motivó hasta que tuviéramos que demorar durante algunas horas para poder continuar con el plenario final y finalmente llevar a cabo la votación. ¿Ustedes responsabilizan a la JUP de los incidentes entonces? Sí, absolutamente. Esto lo vio todo el mundo. Todas las demás agrupaciones que integran la FUA sí lo pueden certificar, como dije antes, o los veedores internacionales que hubo en el Congreso. Por suerte, no pasó a mayores. Hoy gente de la JUP nos decía que hubo problemas con las acreditaciones de ciertos congresales de ellos y que esto permitió a la gente de la izquierda obtener la Secretaría General. Bueno, justamente para garantizarle a la JUP la máxima transparencia terminamos de acréditar gente hasta últimas horas del día de ayer. Lamentablemente no fue posible que la JUP pudiera presentar todos sus delegados a tiempo, producto de que, bueno, aparentemente el UPAU decidió apoyar a la JUP en su conjunto, digamos, todas las regionales casi sobre el final de la hora de acreditaciones, tuvo que postergarlo, lo cual hacía que cada vez fuera más difícil poder garantizar una armonía en la Junta de Poderes, pero finalmente llegamos a un consenso entre todas las fuerzas de cuál era la hora de desarrollar la acreditación, inclusive la JUP, al punto que, bueno, que ellos se presentaron al pleno final para votar. ¿Los delegados de la JUP, junto con los DUPAU, eran suficientes como para obtener la Secretaría General? No, evidentemente no lo fueron. Producto además de la propia interna del justicialismo. Por ejemplo, los 12 delegados del FONAP de Medicina de Buenos Aires que hubieran ayudado a la JUP lanzar el segundo lugar, no se hicieron presentes en ningún momento. Inclusive nosotros tenemos en nuestro poder una nota que envía a la Liga de Estudiantes Argentinos a la Mesa Nacional de la FUA para señalar que ellos no iban a participar del Congreso y que, por favor, no acreditáramos a ningún delegado de la Liga de Estudiantes Argentinos. ¿De quién más cuáles van a ser los lineamientos de la FUA en relación a la política educativa? Bueno, en primer lugar, una continuidad con la última gestión que se desarrolló en la Federación Universitaria Argentina. Nosotros sabemos que este es el año de la discusión sobre la Universidad Argentina. Sabemos que hay dos grandes temas que afectan a la universidad, como es la Ley de Educación Superior, desde donde el gobierno intenta darle un diseño autoritario al modelo universitario argentino, como así también la Ley de Régimen Económico Financiero que involucra el arancelamiento de la universidad. Nosotros estamos planteando el rechazo a estas dos iniciativas y en ese sentido vamos a generar una serie de acciones tendientes a expresar este rechazo a ambas leyes. ¿Cuáles son los fundamentos para esos dos rechazos? Bueno, en primer lugar, con respecto al arancelamiento, sobre esto se ha debatido mucho. Nosotros consideramos que no es una herramienta para resolver el problema financiero de la universidad. Nosotros entendemos que dejar un instrumento como el arancel a este gobierno es de alguna manera decirles, bueno, señores, desentiéndanse de la universidad. Y con respecto a la Ley de Educación Superior, desde ahí el gobierno lo que está buscando es reducir la participación estudiantil en las decisiones de la universidad. Lo que está buscando es aumentar la injerencia del Ministerio de Educación en los asuntos internos de las universidades. Y el punto central que surge muy nítidamente para ejemplificar esto, es ese artículo donde sostiene que las universidades no van a poder otorgar los títulos habilitantes para ejercer la profesión, sino que esto será desarrollado por un ente burocrático del Estado que al final, luego de la graduación de cada estudiante, le va a tomar un examen para determinar si puede ejercer o no la profesión. Esto a nosotros, obviamente, nos parece una barbaridad. Por último, ¿podríamos definir a la conducción de la fuga como alfonsinista? No, en ningún caso. La conducción de la fuga tiene que ver con representar a los estudiantes, representar sus intereses, tratar de hacer lo mejor posible para que la participación estudiantil determine cuál debe ser el rol de la actual conducción de la Federación Universitaria Argentina. Y al mismo tiempo, reivindico mi pertenencia a la Franja Morada, más allá de cualquier simpatía personal que uno pueda tener hacia determinados dirigentes de la Unión Cívica Radical. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.